La verdad es que muy ilusionado y muy motivado por la historia que ya me une con León, desde mi presentación, que tuve la suerte de cortar un rabo y después el año siguiente, en el 2019, el 20, tuve la suerte también de conseguir el trozo de San Sebastián. Y aparte de todo, los sentimientos tan bonitos que han nacido entre la afición de León con mi corazón y mis sentimientos. Entonces motiva e ilusiona muchísimo que el día 20 sea una tarde de toros bonita. La verdad es que han sido meses como hemos vivido toda la humanidad, muy difíciles, muy duros, con mucha incertidumbre y sufrimiento por todo el dolor que ha causado. Pero bueno, yo creo que también agarrándose a la fe, a Dios, que los caminos vengan a mejor y con la ilusión de que lo que podamos permitir de vivir, en este caso como torero, de transmitirle a la emoción y al sentimiento de las personas que vayan a vivir otra vez las tardes de toros, con la ilusión de prepararse en dar lo mejor, de tu alma, de tu corazón, para que cuando se estalla volviendo a vivir el toreo, pues que todo el mundo lo viva con la mayor ilusión y con la mayor emoción posible. Pues al final es un sentimiento que está conectado a tu alma de una manera natural, de una manera generosa y de una manera comprometida. Porque al final, dependientemente de todo lo que se transmite, de sentimientos, de emociones y de alma, estamos en un arte y en un ámbito del más alto riesgo que existe en el mundo, porque ponemos nuestra vida delante de una fiera que es un toro. Y a partir de esos componentes tan reales y tan verdaderos, pues intentar siempre ser muy puro con tu manera de transmitir, ser generoso con tu alma, con tu corazón y exponerlo de una manera que se transmita de una manera sentida y de que el público también forme parte de todos esos sentimientos que hacen que se vivan momentos maravillosos en el arte del toreo. Pues la verdad, especial. Y con una personalidad muy propia, muy sentida, muy profunda. Y desde que Dios me dio la oportunidad de torar desde el primer momento, yo sentí esa comunión con mis sentimientos, con una afición, con una personalidad, con una manera también de transmitir muy pura, muy emotiva. Y esos sentimientos se conectaron también desde un primer momento, ¿no? Y gracias a Dios ha tenido esa continuidad de que ahora, si Dios quiere, y Dios mediante el día 20 podamos también seguir viviéndolo, ¿no? Y por eso, para mí León, han sido también de las primeras plazas también que pude también sentir el toreo en México desde sus profundidades. Y por eso tengo una relación muy especial, ¿no? Con la afición de León, con su gente, con los amigos que ya también me han brindado también su cariño de León. Y por eso siempre ya la tengo en un pedacito ahí en mi corazón por siempre, ¿no? Pues sí, yo creo que compone todos los componentes para que sea una tarde preciosa, ¿no? Tanto Sergio Flores, que es un torero importantísimo, con una trayectoria muy importante y que allí está, ¿no? Que todos lo estamos disfrutando. Y después está también mi ahijado, ¿no? Que le dio la alternativa en la México, Diego Sanrobán, que ya desde su etapa de novillero y lo reafirmó desde su alternativa, la dimensión de torero que es y la ilusión que genera también en todos los aficionados de un torero joven que puede dar tardes muy, muy importantes para el toreo, ¿no? Y con una ganadería también, como es la de Arroyo Zarco, con todo su asencia y con la solera que tiene. Y por eso, ¿no? Tiene todos los ingredientes en la tarde para que sea una tarde muy emotiva, de muchos sentimientos y de que vivamos emociones que perduren en los sentimientos de las personas que todos lo vivamos ese día, ¿no? Bueno, pues primeramente un saludo a Zona Franca y darle mi cariño y mi afecto. Y después a toda la afición que vaya el día 20, pues yo creo que va a ser un reencuentro con el toreo, con los sentimientos de una de las plazas especiales que vive el toreo con unas sensaciones únicas y muy personales. Y yo, Dios quiera que sea incierto, ¿no? Que con todo lo que los toreros y la ganadería y la afición que vamos a vivir la tarde, pues yo creo que si Dios quiere será una tarde que va a vivir dentro de nosotros, ¿no? Por siempre y por mucho tiempo, y además después de estos momentos tan difíciles que hemos pasado, por reencontrarnos con el alter del toreo, pues la verdad es que es muy motivante, muy ilusionante y con mucho compromiso para que todo el mundo que vaya a vivir esa tarde de toro lo viva con la mayor pasión, con los mayores sentimientos y el mayor cariño. ¡Suscríbete al canal!